Hoy, hoy, la moto me ha arrancado a la primera Tú, tú, ya sabes que otros días no hay manera Hoy, hoy, le dejo que vaya por donde quiera Yo, tú, le grito que a mi casa ya no vuelva Hoy, hoy, la moto me ha arrancado a la primera Tú, tú, ya sabes que otros días no hay manera Hoy, hoy, le dejo que vaya por donde quiera Yo, tú, le grito que a mi casa ya no vuelva